El Bert Rutan Voyager era un tanque de gasolina volante, tan pesado que las alas se tensaban para levantarlo de la pista. Llevaba combustible en todas partes, el suficiente para llevar a Dick Rutan y a Gina Yeager alrededor del mundo. Nueve días después, el Voyager volvió triunfante a su punto de partida, habiendo dado la vuelta al mundo sin escalas y sin cargar combustible. Gracias por ver el video.